¡Hola bichejos! Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. ¡Hola bichejos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy es el Día de Reyes. Bueno, no sé en qué país me estáis viendo y si celebráis o no los Reyes Magos, la llegada de los Reyes Magos, pero yo sí, en mi casa sí. Así que ha venido mi familia desde Málaga para celebrarlo aquí en mi nueva casa de Madrid. Y como hoy es el Día de Reyes, tenéis que dejarme por aquí abajo los regalitos que os han traído y sobre todo si son libros más aún. Yo os iré diciendo en mis redes sociales todo el día, así que seguidme por Instagram y ahí pues lo veis más en directo. Y como veis por el título, hoy os traigo sagas para empezar el 2019. He estado mirando, viendo sagas que se iban a completar este año, he visto series que se están haciendo de ciertos libros. Entonces, bueno, he decidido hacer esta lista basada en los libros que van a salir en 2019 y también en series o películas que van a salir, ¿vale? Y bueno, y sagas pues que a mí me han apetecido. He dicho, creo que vienen súper bien ya que están completadas o no para este 2019. Yo ahora os voy dando los argumentos de por qué he elegido esa saga, porque hay muchísimas, obviamente. Así que no me voy a entretener y vamos allá. De primeras os voy a recomendar una trilogía que estaba en mi TBR de estas navidades y que ya me lo he leído, así que en el wrap-up vais a tener mi reseña sobre este libro. Así que ya os puedo decir que me ha gustado un montón porque os voy a recomendar la tercera parte. Estoy hablando de Laura Gallego, Los Guardianes de la Ciudadela, empezando por El Bestiario de Axling, que es el primero. Y El Secreto de Shane es el segundo. El tercero sale el 28 de marzo, que es la emisión de Rock. Y no queda nada para marzo, o sea, quedan dos meses. Así que si no habéis empezado a leer la trilogía, creo que todavía tenéis tiempo. Pero este me lo leí en un día. Este más. Pero este en un día y medio. Me ha encantado, me ha gustado mucho cómo ha terminado, así que estoy deseando que salga el tercero. Lo bueno de Laura Gallego es que no ha pasado ni un año para que estos tres libros, para que esta trilogía esté completa. Y nosotras y nosotros apenas hemos tenido que esperar nada. Así que creo que es una buena opción para leerlo porque no os vais a quedar con la intriga. Ahora en marzo sale el tercero y si os leéis estos dos ahora a principios de año, pues lo tenéis. Y si no es a principios de año y es a finales, pues no pasa nada porque ya habrá salido el tercero y ya podéis seguir leyendo la saga. Que culmina con ese libro. Otra trilogía de la cual he visto que hay serie es Mr. Mercedes de Stephen King. Aquí tenéis a Mr. Mercedes, después está Quien Pierde Paga y por último Fin de Guardia. Es que el Quien Pierde Paga no lo tengo aquí, ¿vale? Yo no los he terminado, he leído Mr. Mercedes y quiero empezar con Quien Pierde Paga ya. Porque quiero ver la serie y la verdad es que no me gustaría ver la serie hasta que no termine la trilogía. Y bueno, me parece que este año voy a comenzar con ellas pues por eso. Porque he visto que hay serie y me parece guay para empezar. Sé que esto no es una saga pero también está la serie de la verdad sobre el caso de Harry Keber. Y ya la he visto y me ha encantado. Y es solo un libro pero bueno, para que lo sepáis que ya hay serie. Que está el libro para que lo leáis, aprovechéis y descubríais la serie. Una saga confirmadísima de la que ya han dicho que va a haber segunda película, va a haber secuela. Y cuando lo dijeron en Netflix yo me moría porque todos estábamos esperando a que vieran este anuncio. Y es como ya podéis saber a todos los chicos de los que me enamoré. Y es que va a haber secuela con el libro Postdata Todavía Te Quiero. Tengo mucha curiosidad de saber cómo lo van a hacer porque en la película, en la primera película de Netflix, mezclan un poco con el segundo libro. Se habla de más cosas en la película que no pasan en el primer libro, sino que también en el segundo. Entonces en esta segunda película no sé si van a unir el segundo con el tercero o van a alargar más el segundo. No lo sé, yo estoy deseando verla, va a salir. Así que es un buen momento también para volver a leerlos y seguir esta saga. Me habéis dejado comentarios de si podéis leer el segundo libro habiendo visto la película de Netflix. Yo no os lo recomiendo por lo que os acabo de decir. Hay cosas que no se van a ver en la película y que a lo mejor en la trama del segundo pues lo vais a ver. Que hay diferencias, ¿vale? Entonces yo prefiero que leáis el primer libro porque puede que en algunos puntos os perdáis. Otra saga que en realidad he hecho un poco de trampa porque no es saga en sí. Pero bueno, este es el año de los superhéroes. Acaba de salir Aquaman y bueno, ya sabéis que Marvel lleva una buena racha. Va a salir Capitana Marvel, va a salir otra de Spiderman, va a salir The Avengers 4, Los Vengadores 4, ya la última por fin de Endgame. Y van a seguir saliendo pues películas de superhéroes. Entonces, bueno, casi todas las que os he dicho con el saco a Manson de Marvel y os voy a enseñar de vez. Pero bueno, es el mundo de superhéroes y creo que ahora mismo se lleva mucho, sobre todo más aún ahora que Stan Lee no está con nosotros. Y ha sido una gran pérdida, la verdad. Así que creo que se va a explotar más esto de los superhéroes. Y hay una saga que han hecho diferentes autores, que no es una saga que está hablando de cada personaje. Y es Wonder Woman por aquí, de Leigh Bardugo. Después tenemos de Mary Lou a Batman. Y ahora ha sacado también Catwoman. Todo es de Montana. Y yo todavía no he empezado a leerlo, pero quiero que sea una de las sagas que voy a leer en el año. Por lo que digo, creo que los superhéroes se van a llevar un montón. Y creo que es el año de los superhéroes. Bueno, ya el año pasado también lo fue, pero van a seguir con ello. No es una saga, podéis leerlo por separado. La misma portada y todo, se pueden leer por separado. Pero yo me lo voy a tomar como una saga con diferentes personajes y voy a leerlos. Porque además creo que este año sale Superman. Se acaba de salir Catwoman, creo que Superman todavía no ha salido. Y Superman es el que culmina con esta saga de los cuatro superhéroes de DC Comics. Otra saga de libro que quiero aprovechar y leerme este año, relectura, es Harry Potter. ¿Por qué? Bueno, no os voy a hacer spoiler, pero que sepáis que cuando termináis de ver Animales Fantásticos 2 pasa algo al final que a mí, al menos a mí, me ha hecho decir Dios mío, tengo que volver a leerme la saga de Harry Potter, sobre todo los últimos libros, porque ahí hay algo que no sé si me cuadra, si está bien hilado, no lo sé. Pero tengo que volver a leerme los libros. Así que voy a aprovechar y con esto de Animales Fantásticos voy a intentar retomar Harry Potter. Lo intenté el año pasado con el primero, por edición ilustrada, y me lo dejé a medias porque pesaba muchísimo el libro, no me lo podía llevar a ningún lado, pero bueno. Como la ocasión es que necesito hilar lo de Animales Fantásticos, voy a aprovechar y voy a leer esta saga, así que os la recomiendo también si estáis en el mundo de Harry Potter y si habéis visto Animales Fantásticos y os ha surgido esta duda igual que a mí. Otra saga que os recomiendo y que os he recomendado mil veces, pero esta vez os la recomiendo sí o sí porque están a punto de terminar el rodaje del primero y es El silencio de la ciudad blanca de Eva García Saldurturi. Estoy muy contenta porque, bueno, yo tengo la tercera edición cuando se lo recomendaba y creo que ya van por la 28. Así que estoy muy feliz. Su segundo libro es Los ritos del agua y el tercero es Los señores del tiempo. Creo que es una saga para aprovechar si todavía de las trillones de veces que os la he recomendado no lo habéis leído porque va a salir la película y eso están terminando de rodarla. No sé si estará para finales de año ya para el que viene, espero que sea para este año y que no lo dejen mucho, pero bueno, creo que es complicado porque si no han terminado el rodaje es difícil. Pero bueno, yo os lo aconsejo para antes que salga la película ya y es una saga que nos va a defraudar. Me he dado cuenta que no os estoy hablando de las sagas. La razón es porque ya he hablado de ellas todo el tiempo en el canal y a lo mejor es repetirse un poco de la gran mayoría y porque algunas no he leído enteras, sino son sagas que yo quiero leer y que os recomiendo que os lo leáis igual que la de Mr. Mercedes. Yo solo me he leído el primero, pero el segundo del cielo todavía no. La de los superhéroes tampoco. Guarden de la ciudad era no puede decir nada, solo que me ha gustado mucho, pero ya lo tenéis reseñado ya en el canal. Y a todos los chicos de los que me enamoré también tenéis reseña. Además está en el top de mejores libros del año, al igual que el de Los Señores del Tiempo de Eva García Sarderturi. Vale, como este resumen ya os hablo del último. Y es que creo que también es muy buen año para comenzar o para seguir con los libros de Juego de Tronos. Yo voy a empezar a leerme ahora el libro de los dragones de hace 300 años antes de que comenzara el primer libro de Juego de Tronos, que es Canción de Hielo y Fuego. Este año a partir de abril, el 19 de abril, empieza la última temporada de Juego de Tronos, termina ya. Dios mío, no sé qué voy a hacer con mi vida después de esto, pero termina ya. Así que creo que es un buen año para comenzar la saga o seguirla o volver a retomarla, ya que creo que vamos a sentir un vacío en nuestro interior, los amantes de Juego de Tronos, y vamos a necesitar leer lo que sea, aunque sea repetido, aunque se haya cambiado la historia de la serie al libro de Iwancho. Voy a necesitar sabiendo de ese mundo de Juego de Tronos más. Así que esta es mi última recomendación, creo que es la saga que más tengo ganas de leer este año, y creo que es lo más normal, porque claro, si termina la serie ya no nos queda nada, nada. Así que nada, mis chajines, estas son las sagas que os recomiendo leer este año, yo también me las voy a aplicar como ya habéis visto. Decidme vosotros si habéis leído alguna de estas sagas y qué os ha parecido, y que disfrutéis también de El Día de Reyes, y ya me contaréis qué tal. Yo como siempre os veo en un nuevo vídeo el miércoles. ¡Chao, bichojos!